Bienvenidos un día más a mi canal a la cocinita de Fatih sin gluten. Hoy os traigo una receta para realizar una pizza sin gluten y para ello os voy a enseñar a hacer una masa de pizza sin gluten. Los ingredientes que he empleado para la realización de esta receta son los siguientes. 130 gramos de agua, 15 gramos de levadura fresca, media cucharilla de azúcar, media cucharilla de sal, 35 gramos de harina de arroz y 130 gramos de harina mix-vay panificable. Os dejo a continuación los ingredientes y en la casilla de descripción de debajo del vídeo. Comenzamos con la receta. El primer paso será poner en el vaso de la Thermomix el agua, la levadura y el azúcar. Los 130 gramos de agua, lo que vamos a hacer será calentar el agua en el vaso de la Thermomix. La levadura es una levadura fresca de la casa Levita que es sin gluten. Podéis utilizar otras marcas pero yo suelo utilizar siempre esta casa. Pesamos los 15 gramos porque cada cuadradito trae 25 gramos. Desmenuzamos un poquito la levadura para que sea más fácil que se deshaga cuando calentemos el agua. Una vez tengamos los 15 gramos tenemos que añadir el azúcar y el azúcar se añade para que se active más rápidamente la levadura. Y ahora cerramos el vaso y vamos a calentar un minuto a 37 grados y a velocidad 2. Pasado este tiempo ya tenemos nuestra agua caliente y la levadura ya está deshecha. A mí me quedó una poquita de levadura por aquí encima pero la podemos bajar con la espátula y ya se diluye con el agua caliente. Y ahora es tan fácil como añadir la harina de arroz. Es de la casa Hacendado la que utilizo yo y si no tenéis la harina de arroz certificada sin gluten la podéis hacer perfectamente utilizando la Thermomix. Añadimos la harina Mixed B. Os enseño el envase para que sepáis cuál es. Es el que pone Mixed B Mixed Pan. Añadimos esta harina con la ayuda de la espátula. Como veis es una receta muy sencilla de hacer que lleva muy pocos ingredientes y que la podéis hacer muy fácil. Añadimos también la sal. La sal nunca debe de estar en contacto con la levadura por eso se añade siempre junto con la harina. Añadimos media cucharadita de sal. Y vamos a mezclar o a amasar durante dos minutos con la velocidad espiga y sin temperatura. Pasado este tiempo vamos a retirar la masa del vaso de la Thermomix. Vamos a pesar la cantidad de masa que hemos preparado para que tengáis una referencia. Como esta masa es un poco pegajosa, me voy a ayudar de una espátula y de un cortador de masas. Es muy fácil con estos dos utensilios el retirar la masa del vaso. Aproximadamente sale con estas cantidades una cantidad de 280 gramos aproximadamente. Gramo arriba, gramo abajo. Una vez tengamos toda la masa del vaso en el plato, voy a ayudarme con esta espátula y lo que voy a hacer será bolearlo. Voy a hacer una bolita y como veis es una masa bastante manejable, que no se pega en las manos y si queréis os podéis aceitar un poquito las manos con aceite de oliva para que no se os pegue demasiado. Yo en este caso voy a dividir la masa en dos partes, una más grande y otra más pequeña porque quiero congelarlas. Pero como en este caso voy a congelarlas, pero como en este caso voy a congelar la masa, me interesa que esta masa fermente. Entonces lo que voy a hacer será darle forma a estas masas que acabo de cortar, me voy a ayudar con la espátula y las manos y voy a hacer dos bolitas con cada una de las masas que he cortado. Una vez que tenga las bolitas formadas, el siguiente paso será dejar reposar nuestra masa hasta que duplique el tamaño. Aquí estaría nuestra masa sin fermentar y pasado este tiempo, nuestra masa habrá crecido y duplicado el tamaño. Como veis aquí, las dos masas han crecido y han duplicado su tamaño y ahora las voy a preparar para congelar, pero las podéis utilizar ya directamente. Pasados unos días he preparado una de las pizzas, la más pequeña. Y aquí tenemos el resultado. Ha salido una masa finísima y super crujiente. Espero que os haya gustado y que probéis hacer esta masa y que me dejéis vuestros comentarios en las redes sociales. Muchas gracias por ver mis vídeos, os espero muy pronto por aquí. Si os gusta mi canal, suscribiros y no os olvidéis de darme gusta al vídeo. Y además me podéis seguir en las redes sociales de Instagram y de Facebook y buscarme como la cocinita de Fatis sin gluten.